dale muñequito, dale muñequito espero que no se me atravese nadie que lindura de Kenwar viejo, que lindura de estas 600 dale perfecto, sube ir a subir amigos esto está un poco complicado, chapanense es que patina amigos, o sea lleva bastante carga, pero incluso llevando la carga potente va patinando, mira entonces también esa belleza es subir ahí amigos es una belleza increíble oye enséñala de frente primero hay que ver el doble remolque que llevas, señor que paso, epa carretero dale carretero increíble esa carreta eh amigos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal bienvenidos señoras y señores como están esto es México, papá estamos con el grupo modelo amigos, el que jala cervecillas en México mero México compañeros increíble, verdad increíble amigos, estamos en el mapa de Chiapas amigos, hoy vamos a hacer una ruta increíble ahorita les cuento ruta increíble por aquí eh es hasta la parte de ajido 10 de abril ahí estamos amigos con una T660 del hermoso chaneque ahí les dejo en la descripción el enlace para que vayan a su canal y ahí contacten con él increíble amigos y unos botelleros o no sé cómo se llaman estos viejos, increíbles uh, un pedazo de perro de aquí hermoso perrito eh y un doble remolque doble trailer amigos con hermosísima carga increíble esto funciona ah si funciona amigo eh, preciosa estamos aquí en el mapa de Chiapas del señor de Wolf y esquinas del señor de Wolf amigos pues nos vamos amigos espero que lo lo disfruten este video porque es increíble increíble amigos es increíble solo escuchen esa belleza como truena como suena eh tendrá freno de motor a ver estoy saliendo de una ¿cómo se llama esta vaina? una milpa una granja de maíz una milpa amigos de cultivos de maíz y esta carretera es complicada por una cosa vamos a abrirlos al otro lado cuidado con el de la carretilla le voy a dar al señor en serio a ver esta vaina es complicada porque hay que subir esa cuesta que están viendo ustedes ahí para el otro lado y le esperemos que no le cueste nunca he traído una T600 aquí viejo aguas con el señor arriba con el grupo modelo pero voy a bajarle el el Fritzback a esta vaina ahí ya está bajado ahí 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 eso ahí ahí a mí me va a ver perfecto bueno chicos Gamework 660 el señor Chaneque en la descripción el enlace todo amigos para que ustedes vayan a contactar con él increíble y los motores del señor este Daniel Gameplay les dejo el enlace de su canal también para que vayan ahí a contactar con él él tiene varios tutoriales vámonos amigos a ver subidita esta subida es tremenda viejo tremendísima que lindo día hace ahora en México Chiapas amigos pues vamos amigos vamos a subir con un poquito de envión porque esta vaina le cuesta se va amigos llevamos que 54 toneladas chicos 54 toneladas esto no es cualquier vaina esto no es cualquier vaina amigos son cerveza vámonos vámonos dale 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 muñequito dale muñequito espero que no se me atravese nadie que lindura de Ken War viejo que lindura de estar 600 dale perfecto sube ir a subir amigos esto está un poco complicado a ver pongo las esta venga esas antenas increíbles dale dale uuuh vale patinando amigos le cuesta eh le cuesta pero tiene que salir chicos tiene que salir amigos dale 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 tiene que salir verdad a ver tengo que poner diferencial creo que si verdad amigos ponemos diferencial allá va chicos a ver con el diferencial sale pero no uuuh 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 saliendo amigos saliendo enrolla esta vaina al otro lado uy no 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 se va uff uuuh increíble increíble la potencia de una doble no es de una gamework t660 es una maravilla tiene que salir viejo ahí está agarrando 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 está agarrando amigos está agarrando compañero uy se está yendo por el otro lado es que pega un montón amigos cuidado el del sombrero dale 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 tiene que salir compañero arriba méxico chiapas compadre este mapa este mapa lo estoy jugando en la 1.49 porque en la 1.50 no está funcionando de momento increíble salió porque salió amigos esta subida es un poco tremenda así que hay que ver que vamos a subir despacio pero seguros vamos 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 se ve increíble la T600 con el con el combo corona a mi no me gusta yo he probado he probado para los mayores de edad esto es para mayores de edad chicos si hay menores de edad ya saben que no pueden tomar esto yo he probado esta cerveza y no me gusta mucho no sé no es que soy de andar probando todas las cervezas del mundo pero no sé pero si viene la corona el grupo modelo y me quiere patrocinar me gusta amigo está muy buena muy rica vale chicos no estemos hablando payasada viejo dale 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 ah amigos antes de que se me olvide por favor recuerden que la semana que viene no voy a estar esa semana amigos no voy a no voy a poder subir videitos así que por favor quiero que me comprendan y me esperen y la semana que viene después de pasar la semana porque lo vamos a tomar una semana con mi esposa de vacaciones ahí bueno no vacaciones sino que relax despejado para poder salir porque aquí hacen unos eventos bonitos porque es verano verano y queremos aprovechar una semanita por lo menos en este verano y entonces no voy a estar les recuerdo para que se recuerten y luego no me estén no estén preguntando por ahí por los sitios oye y el auto que se hizo ya lo rectaron o que pasó vale chicos vamos allá amigos a ver subir creo que va a subir es que son un montón de toneladas amigos son un montón de toneladas vamos a hacerle su respectivo tomas a nuestra Kenworth ahí viene ahí viene chicos ahí viene chicos dale 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 tú puedes tú puedes voy a meterme un poquito más aquí para que pasen aquellos no puede pasar o sea no avanza más duro ahí viene ahí viene 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 y la semana que viene después de que pase la semana libre o sea digamos que quiero comenzar en el segundo canal y les voy a comenzar con unos videos increíbles y incluso quiero traer una serie de Minecraft por ahí ya me dijo otros compañeros uno de Colombia me dijo y creo que también me comentó Daniel que también él se apunta a que hagamos algo en en el Minecraft es un juego bueno más para estar relajaditos ahí dale dale y aquí siempre va a estar videos de American Track Euro Track simulación a tope dale dale la corona sigue subiendo chicos sigue subiendo la corona amigos miren que belleza ya saben este mod pueden irlo a conseguir al canal de de chaneke game amigos chaneke gameplay no quiere subir esta vaina y si me toco la machita y miren que lleva un motor extremadamente grande a ver quien adivina que motores hay mucha gente que conoce los motores de los tractocamiones a la perfección hola señores que tal ustedes están viendo esa belleza es que mucha inclinación linda moto dale 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 Ken Ward tú puedes es que patina amigos o sea lleva bastante carga pero incluso llevando la carga potente va patinando mira entonces también esa belleza subir ahí amigos es una belleza increíble oye enséñala de frente primero hay que ver el doble remolque que lleva señor que pasó arrancó esta vaina viejo arrancó esta vaina viejo agarró 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 tremendo tremendo va subiendo subiendo amigos grupo modelo papá puro mexicano que maravilla metemos marchitas a tope nos vamos amigos vale chicos una increíble ruta la que nos vamos a hacer y también vamos a ir relajaditos pero hay que tener cuidado porque aquí hay mucho animal en la parte de chiapa muchas vacas muchos toros mira sus cuernos y es muy peligroso increíble tenemos garaje por aquí dios dios la que haces aquí cambio águila calva llamando águila peluda en este box me parece que no se puede poner modo con otro pasajero pero modo torton se puede que algún día lo traeremos mira ese te vas a salir del corral muñeco vale muñecos tenemos que girar hacia la derecha me parece que sí y llegar hacia la parte de arriba me encanta como se mueve esta locura es que hay muchos agujeros chicos este viene para acá si viene para acá loco espera que le dejo pasar vale ahora sí pedimos la vida se va a venir este no gracias a dios vale perfecto gracias mac gracias se le salen las llantas por los cachetes porque es demasiado grande viejo o sea de las llantas son demasiado enormes les pedí en el taller que me pusieran unas llantas más pequeñas unos cauchos y me pusieron otra más grande viejo ahí 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 dale dale primo podremos salir sí 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 tenemos tenemos espacio vale quitamos emergencias y nos vamos bellezada viejo bellezada este mod es increíble esta ruta es perfecta compañeros creo que soy de las últimas personas que traigo este mapa en la 1.49 antes lo traía muchísima gente creo ahora pues solo yo solo yo me atrevo a volverlo a traer no es que este me gusta me ha gustado muchísimo incluso le escribí al señor de gol pero creo que el señor de gol está ocupado y no lo tiene actualizado el mapa qué belleza cuál era la de la tropa viejo ahí no viene ese claro le voy a dar no le di no le di perfecto me gusta escucha escucha como te pide te pide este poder este verde este verde el de la moto es que voy viendo para el otro lado escucha escucha como le pide es que te pide las marchas en vivo escucha escucha el motor ahí estaba pidiendo vale perfecto vamos bien amigos otra marcha otra marcha por dios cuando empieza a hacerle es cuando te va pidiendo marchita viejo y hay que meterle más no te vayas a cruzar perro es que como se mueve por dentro hay que bajar marcha hay que bajar marcha no no vamos a bajar no vamos a bajar marcha y le metemos no 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 casi casi por las barbas de Nekturo te llego a agarrar con esta trompa viejo con esta no con esa ahí 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 agarró ahí agarró ahí agarró claro el de la moto si puede ir a velocidad grande y yo no viejo miren que belleza es que este mapa es lindo amigos me gusta curva sinuosa o peligrosa van unos rebasando ya chicos van unos rebasando qué bonito qué bonito qué bonito es increíble y nuestro conductor se ve más increíble el grupo modelo representando las carreteras mexicanas y su obra de arte su obra de arte perdón sus obras de arte que son sus tractocamiones ah esta 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 placa está creada por che 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 no me acuerdo cómo se llama checho le dejo una descripción porque él tiene un pack de skins para estos remolques y ahí pueden aprender a descargar estos dobles remolques que están increíbles ah tiene un pack de skins bueno sacamos marcha no creo verdad no vale amigos vamos bien vamos bien tranquilos que no pasa nada aquí en México nos quieren un montón así que los van a dejar pasar la ruta perfecta me va a tocar bajar una marcha creo es que es muy alto aquí amigos saben ustedes cuando sale el volante amigos de SCS es que no se Diego me parece que Ori es que está creando ese volante verdad se llama la empresa Ori pero a la de la moto y no se y no se cuando sale el volante de SCS el oficial para America Truck y Autotrack esa carretera me encanta tranquilo papi tranquilo que tu pasas que maravilla de carretera por Dios llevo un puesto el como se llama el acelera el pie derecho izquierdo perdón al 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 embrague porque esta vaina se apaga rápido se quedó se quedó se quedó se quedó se quedó los abrimos bastante increíble es que conducimos en México viejo y en México tienes que pasar un examen tremendo para poder conducir un tractocamión vale tremendo si te llevo a agarrarte vuelvo a la porra viejo como te atreves a frenarte ahí es una moto y yo para frenar esta bestia como crees que le hago cuesta muchísimo porque ves un montón viejo me rebasas no me rebasas en serio tú rebasándome a mí compañero que de verdad que de verdad tranquilo papi que aquí en México conducimos a la velocidad de la luz pero bien vale voy a pedir marcha gracias a dios solo venía en motos tengo espacio ya si miren esto miren esto su madre su dios 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 esa caja de motor ya la fundí viejo ya le arranqué toda la vaina que lleva adentro ese freno motor está increíble chicos no aquí se ve en la curva espero que no llegue a nadie por dios cuidadito estamos bien estamos bien tranquilitos no ya se chocaron estos hay el problema es que nosotros aquí en México los los entrenan para todo esto a ver por dónde está la situación a ver ponme el freno hola qué tal señores cuál es el problema tú ves esta bestia ahí parada viejo se le van los frenos y le rompe todo toda la mandíbula a este señor a ver chicos está un poco complicado a ver el terreno está un poco malo aquí pero podríamos pasarlos y tirar estos para el otro lado cómo le hacemos viejo es que para el otro lado no hay espacio viejo aquí no hay espacio podríamos tirarlo aquel para este lado qué les parece creo que se ve más viable por aquí verdad aunque hay un terreno altito por aquí y un árbol pero podríamos empujarlos para allá vale chiquillos listos allá vamos muñeco tranquilos que esta vaina pesa esto se los va a llevar pero bien bien amigos si cuesta un montón voy a poner uy no sé si esto vaya a funcionar amigos si no funciona los toca poner ahí está golpeándolo golpeándolo tíralo para allá tíralo para allá agárrate abuelo jajaja 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 y eso primo jajaja jajaja arriba México papito mira usted oye tú eres de México soy de mero México este Michoacán no este en Chiapas soy chapaneco chapaneco chapanese chapanese pero no 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 chicos eso no lo hagan había un como se llama había un compa que se que era una moto o fue una roca amigos vale amigos estamos super cerquita de llegar a nuestro destino hasta luego tú no has visto nada cuidadito que soy de chapa amigo no tranquilo que en chapa somos todos tranquilitos eh a ver los quedan 10 minutillos para llegar que son poquitos hora juego una poquitera así que estamos llegando amigos 9 minutos 4 kilómetros mira 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 si me encanta a ver si quieren que les traiga más videos en este mapa creo que lo voy a volver a traer más seguido porque me gusta un montón me la paso súper bien aparte que hay carreteras súper bonitas gracias gracias a dios gracias a dios no tenía colisión ustedes están viendo eso se chapa amigo se chapa me ha ido problema no otra vez no casi casi yo cerré los obvios cerré la vista porque digo yo esta vaina me va a pasar de nuevo se acuerdan que una vez chocamos ahí o dos veces iban a ser tres pero no gracias a dios no pasó vale que los frenos están a gustito están a gustito amigos vamos vamos desarrollando 80 kilómetros por hora increíble espero que no vengan a nadie primo somos de méxico como le hace como le hace el freno al botón pero es que así le hace viejo no soy yo viejo yo el embrague lo suelto y despacito y todo pero no amigos cuando saco la marcha miren ya van a ver escuchen escuchen es que ronca como un cerdo escucharon no soy yo bien bueno amigos los desviamos en la otra carretera o sea en la otra entrada que está por aquí maravilloso maravilloso maravillosa jugada dale un poquito de atrás ahí estamos que belleza de Kenworth tranquilo tranquilo tengo la la Kenworth T600 también del señor chaneque que está increíble que son muy viejitos pero este compa lo sigue actualizando le mete cositas y al final pues lo deja increíble amigos y tengo la T600 que también pueden ir a contactar con él puede vender o alquilar o prestar lo que él quiera pero tienen que contactar con él primero oye mira yo quiero la T600 es que andelo tu carracho topa ahí está por porque la has venido a buscar muñeco es por aquí verdad ah si si por aquí eso amigos vayan ahí amigos ya saben que estas cosas son las que hacen el juego que se ve increíble estos mods gracias a los moderadores a los moders que belleza amigos que bellezada compañeros vamos y ponemos nuestra bueno no hay otra otra cosa no tengo activada esa vaina activarla para poder aparcar ah no les he contado ya no puedo aparcar para atrás viejo ya no puedo es que nunca pude iban a pensar que les iba a decir que puedo verdad bellezada compañero vamos a poner un horario solo para que se vea bien esto y así pues los despidamos increíblemente ahí está miren estamos en nuestro sitio trajimos a esta granja no sé para que quieren bebida aquí amigos muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias a todas y a todos por ver este hermoso video recuerden que la semana que viene no voy a estar por aquí amigos pero la semana que viene o sea la siguiente vamos a estar fijos por aquí amigos y haciendo videitos en los dos canales y directos también amigos cuídense mucho pásenla bien cuídense de verdad muchísimas gracias señor chaneque al señor de wall por estas esquines muchas gracias a todos y al señor Daniel gameplay ahí abajo en la descripción chao muñecos bye bye cuídense bye